Minutos después de la una de la madrugada de este miércoles, unos 10 metros del material conocido como sarán, que se usaba en la malla de la Escuela de General Viejo, fue consumida por las llamas. En apariencia, una o varias personas fueron los responsables del hecho vandálico. En las cámaras de la institución quedó grabado el momento del incendio, sin que se pudiera determinar a los responsables. El director de la institución educativa lamentó los hechos. Se pusieron a jugar con fuego, tal vez con cigarros o con encendedores, y nos quemaron todas esas sectores, más o menos de 10 metros de malla. Lo que nos preocupa es que, y gracias a Dios no pasó a más, porque la escuela tiene como característica que el pabellón más antiguo es de madera, fue hecho en los años 50, y que si ese fuego hubiera alcanzado, el sector en este momento estaríamos lamentando algo peor de lo que pasó. Durante el día presentaron la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial. Que lo que traen es realmente zozobra, que los niños reciban malos ejemplos de los más grandes, aunque sean jóvenes, los niños ven en ellos ejemplos. Entonces esperamos y hacemos un llamado de atención a ese tipo de personas que andan haciendo estos daños. Por nuestra parte, nosotros vamos a poner la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial, para que se hagan las investigaciones del caso, para poder determinar quién atentó contra bienes públicos. Porque si hubiera pasado más, estaríamos hablando de un daño mayor, y eso realmente no lo queremos, porque queremos que la escuela esté en las mejores condiciones para nuestros niños. En la institución esperarán un reporte por parte del encargado de seguridad que le correspondía a esa hora, para intentar aclarar lo que sucedió durante la madrugada. Le dije que necesitaba saber un informe detallado de lo que sucedió, porque realmente para que se diera la situación se debió durar bastante rato quemando la malla, son 10 metros de sarán quemándose, por lo menos dura más de 15, 20 minutos, a parte de la cantidad de humo que debió provocar. Por lo tanto, yo estaría esperando de él un informe, un reporte, para ver qué va a pasar en este aspecto, y si de pronto él vio a algunos sospechosos, y los puede identificar, hacer las denuncias correspondientes al respecto. En esta institución solicitan presencia de la Fuerza Pública en la delegación ubicada a la par de esta escuela.